Hola gente, bienvenidos a Hacen 12 Videogames, bienvenidos al canal de Hacen 12, a este directo del grande Fausto 5 Recordad que si os estáis viendo a través de Youtube, tenéis los mejores descuentos en la descripción Tanto para este juego como para las suscripciones de Xbox y de Playstation Por supuesto me podéis seguir en redes sociales, Facebook y Twitter para estar la última en el mundo de los videojuegos Y como no, tenéis el mejor merchandising del canal en la descripción del video Por supuesto también podéis encontrar el plan miembros del canal de Youtube Y el plan suscripciones de Twitch para poder aportar vuestro granito de arena al canal Así que nada, eso, vamos a continuar ahora jugando Y vamos a ver que tal se nos da este ratito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y haz tu muebles! ¡Ah! ¡Fuck me! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y haz tu muebles! ¡Suscríbete y haz tu muebles! Gracias por ver el video. 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 Ayay. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Busca, busca, busca. Gracias. 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 , Gracias. 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 , gracias. 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 Gracias.